Puse sus palmas con nosotros Buscaré Señor tu voluntad Necesito luz en la oscuridad Tanto tiempo en confusión Sin ver la verdad En la salvación Por la gracia de tu amor Yo no merecía tu perdón Y tú desataste las cadenas de mi corazón Me mostraste que existe un cielo Tu cielo Buscaré Señor tu voluntad Buscaré Señor tu voluntad Necesito luz en la oscuridad Tanto tiempo en confusión Sin ver la verdad En la salvación Por la gracia Por la gracia de tu amor Yo no merecía tu perdón Y tú desataste las cadenas de mi corazón Me mostraste que existe un cielo Tu cielo Tu cielo Señor tu voluntad Aleluya Aleluya Su nombre Que lindo es cantarle al Señor Esta noche Se está gozando